Siéntate cómodamente en la punta, digamos en el borde de la silla, puedes usar también un banco para este trabajo, lo importante es que dejes de distancia con respecto al respaldo. Y entonces, apoya tus antebrazos sobre la tabla de la mesa y comienza por llevar un poquito el mentón hacia adelante y volver, un par de veces, estiras el mentón hacia adelante y vuelves. Y ahora, redondea la espalda hacia atrás en dirección al respaldo y vuelves. Y ahora combina estos dos movimientos. En el momento que redondeas la espalda hacia atrás en dirección al respaldo, estiras el mentón hacia adelante. Y luego vuelves y tanto el mentón como tu espalda recuperan su posición natural. Entonces, repite este movimiento varias veces y observa tu respiración mientras lo haces. La idea es que repitamos unas 15, 20 veces, alrededor de 60 segundos, un minuto y medio. Y en ese tiempo, observa cómo puedes coordinar este movimiento con el aire, sintiendo cómo el aire se va de las diferentes partes de tu espalda mientras haces el movimiento. No te olvides, estiras el mentón a la vez que redondeas la espalda. Y pasar de vista una vez a la parte más baja de tu espalda, otra vez a la zona de la cintura, otra vez a la zona de tu espalda que está entre los homóplatos. Mira también la zona cercana al cuello. ¿Y por qué no? Si miras la espalda, puedes mirar el pecho. Como cuando se redondea tu espalda, tu pecho también cambia. Déjalo. Haz una pausita. Y ahora gira tu cara hacia la derecha. Y continúa con el mismo, mismo movimiento. Es decir, a la vez que redondeas la espalda, alejas el mentón hacia adelante y luego vuelves. Pero mantienes siempre la mirada hacia la derecha. Ve y vuelve. Unas 8, 12 veces más o menos. Y nota, nota como el peso de tu cuerpo se está trasladando en el asiento. ¿Lo puedes notar? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde descargas más peso en el momento en que redondeas la espalda? ¿Y cómo regresa ese peso cuando vuelves a la posición de inicio? Continúa sincronizando el aire con tus movimientos. Luego regresa al centro con tu espalda erecta. Y ahora gira tu cabeza hacia la izquierda. Y nuevamente, en el momento que redondeas la espalda, tu mentón quiere alejarse y vuelves. Pero mantienes siempre la mirada, esta vez hacia la izquierda. Y observa. ¿Qué está pasando en la forma de tu espalda cuando la redondeas? ¿Y qué está pasando en ese mismo momento en las siete vértebras cervicales? Porque de alguna manera, tus cervicales están yendo en una dirección, mientras las vértebras del centro de tu espalda y de la parte baja de tu espalda están yendo en otra dirección. ¿Puedes ver eso? Siente cómo respiras. Ve y vuelve. Nota otra vez el cambio de peso sobre el asiento. Y focalízate en tratar de coordinar estos movimientos con tu respiración. y tratas de seguir las curvas de tu columna, tanto en el cuello como en el resto de la espalda y siente cómo cuando vuelves a la posición erguida, el cuello se alinea otra vez con las vértebras torácicas. Déjalo por un momento. Vuelve con tu cabeza al centro. Haz una gran inspiración. Y ahora repite el movimiento que hicimos al comienzo. Es decir, redondeas la espalda mirando al frente a la vez que acercas el mentón a tus manos, digamos. Lo diriges en esa dirección. Pero ahora, en el momento en que estás haciendo esto, eleva los codos de manera que tus brazos queden rectos. Así que primero estás con los antebrazos apoyados en la tabla de la mesa. Y en el momento en que arqueas la columna y alejas tu mentón hacia adelante, estiras también los codos. Y observa cómo es eso ahora en tu espalda. Qué efecto tiene el estirar los codos en la redondez de tu espalda. Y continúa tratando de observar los movimientos de la parte alta de tu espalda, los movimientos en tu cuello, los movimientos de tus homóplatos. ¿Qué pasa con los homóplatos cuando estiras los codos y redondeas la espalda? Intenta continuar sincronizando el movimiento con tu respiración. y luego déjalo y tómate un pequeño descanso. Respira tranquilamente. Y ahora, pon tu atención en tus pies. Observa tus pies apoyados en el suelo y un par de veces eleva los talones del piso, es decir, los tobillos se flexionan, tus talones se elevan del piso y luego los vuelves a bajar. Y entonces, la próxima vez, coordina el movimiento de tus talones con el movimiento de redondear la espalda y alejar el mentón de la línea media, digamos, llevar el mentón hacia adelante. Así que, en un movimiento coordinado, elevas los tobillos, redondeas la espalda y llevas el mentón hacia adelante. Y observa qué hace este pequeño movimiento en tus pies, qué efecto tiene en la curva de tu espalda, cómo es ahora el movimiento, ¿qué zona de tu espalda se curva más cuando tus talones se elevan? Ve y vuelve. Observa las curvas de tu columna, observa tu respiración, observa tu cuello, tanto cuando redondeas la espalda como la sensación de alineamiento cuando vuelves al centro. siente como esas siete vértebras del cuello se vuelven a alinear sobre las otras vértebras de tu espalda en el momento que recuperas la postura erecta. Continúa sincronizándote con el aire y haz una breve pausa. Muy breve, muy breve, para respirar un par de veces, nada más. Y ahora, repite el primer movimiento y observa si ha cambiado con respecto al comienzo, es decir, simplemente estás mirando al frente con tus antebrazos apoyados en la tabla de la mesa y redondeas tu espalda y a la vez que redondeas tu espalda llevas tu mentón hacia adelante y vuelves un par de veces. Hazlo un poquito y observa cómo sientes ahora este movimiento. ¿Es un poco más flexible? ¿Es un poco más amplio? ¿Ha mejorado la calidad? Bueno, déjalo, ponte de pie, camina un poco por tu espacio y comprueba cuál ha sido el efecto de esta pequeña lección en tu espalda, en tu caminar. Espero que la clase te haya gustado y si es así te pido que te suscribas a mi canal de YouTube y te espero en un próximo video para 10 minutitos de Selden Grave. Hasta pronto. ¡Gracias!